¡Hola, abuela! ¿Cómo están? Aquí está Marisol una vez más con ustedes. Este video va a ser bien interesante porque son los videos que les encantan. Vayan corriendo con su café, con su té, con su agüita, con lo que ustedes desean. Vino, pero este video me lo tienen que ver completito y simplemente, como siempre les digo en todos los videos, tomen nota porque son nuevas personas que se están suscribiendo al canal. Así que espero y lo disfruten. Buen consejo que les puedo dar a todas estas personas que les gusta hacer ejercicios es simplemente tener su maletín listo. Todas las que me siguen por Instagram, que tienen que seguirme todas por allí, que estoy más activa, motivándolas a ustedes cuando me voy a correr, cuando me voy a hacer ejercicio. Me motiva más cuando tengo mi maletín listo, como pueden ver allí. Y estos tenis son súper, súper cómodos para las que corren, para las que caminan. Les digo que mantener una disciplina nos ayuda a nosotras a poder controlar una organización mucho, mucho más saludable. Así es que yo mi maletín lo tengo listo. Ténganlo listo ustedes también para que así puedan irse a hacer el ejercicio con esa motivación, porque ya tienen disciplina. Lo que me encanta tener con disciplina es el área donde yo tengo mis maquillajes, sean los productos de limpiar mi cara. Así cuando yo voy a irme de fin de semana o me voy a ir de vacaciones, simplemente allí donde ven estos organizadores, ya yo tengo todo lo que yo necesito para el diario. Cuando yo me voy a ir de viaje, sea fin de semana, o sea, irme por una semana o más tiempo, Siempre todo tiene hogar. A la hora de yo irme a viajar, simplemente pongo todo en mi maletín. Lo mismo que cuando regreso, no tengo ningún problema, porque todo en el momento que llego, lo pongo. Es como pueden ver ahí, porque todo, todo tiene hogar. Puedes tú motivar a la hora de limpiar simplemente teniendo todo en su sitio. Ustedes saben que a mí me encanta siempre mantener mis limpiadores ya listos. ¿Por qué? Porque nos ayuda, nos motiva. Así es. Por eso es que yo siempre digo que tener un limpiador en cada espacio, en cada rincón, en cada uno de sus baños, en su cocina, para que así ustedes siempre se mantengan más organizadas y siempre estén animadas a limpiar. Por ejemplo, una de estas canastitas, que estas canastitas yo las compro simplemente en la tienda de 1.25. Y estas botellitas que yo las relleno de líquido de fregar, porque saben que me encanta mantener el líquido de fregar, porque le da esa vasita y me motiva más a limpiar. Y simplemente los pueden conseguir en la tienda de 1.25, los pueden conseguir en Walmart y ya tener su limpiador, como vieron allí, que es lo más, yo pienso que es el corazón de la limpieza. Y a mí me encantan estas botellitas, porque en realidad son tan claritas que ustedes le ponen el líquido de fregar y ya después le escriben, obviamente, para que así los niños pequeños no vayan a ir y vayan a agarrar la botella. Espero que todas ustedes vayan y se suscriban al canal de Instagram, porque allí estoy súper activa, poniéndole siempre cositas, tratándolas de motivar a ustedes. Ustedes saben la importancia que es la limpieza, que aunque muchas personas digan no, la limpieza no es prioridad para mí. Sí la limpieza es demasiado de necesaria en nuestro hogar, porque yo siempre les he dicho a ustedes que para nosotros poder mantener una mente limpia, para nosotros poder trabajar y nosotros podernos enfocar en nuestro trabajo, nosotros necesitamos estar seguros que todo el área que está alrededor de nosotros esté limpia también. Así que sí, sí, es muy importante que tengamos disciplina y tener un hogar limpio, natural. Miren, estos jajrones, ustedes saben que yo misma los repinto, los repinto, los repinto. Ya le di este colorcito, se los voy a dejar por ahí. En dado caso que quieran usar ese colorcito bello y precioso, fue el que le di lo bueno de estos colores con jarrones viejitos que tenemos por ahí y los pintamos es que nosotras podemos pintarlo, repintarlo como ustedes quieran. Y aquí, hablando de limpieza, se dan cuenta que ya nosotras teniendo nuestros productos y nuestras herramientas listas, nosotras nos va a dar ese ánimo de limpiar que nuestro hogar siempre va a estar impecablemente limpio. Muchas pensarán, ¿tú te crees que es fácil mantener una casa limpia? Sí, no es difícil. No es fácil, pero tampoco es difícil. Nos encanta comer rico todo el tiempo, pero es demasiado de necesario. Demasiado de necesario es que mientras nosotros cocinemos, como siempre digo, tenemos que fregar. Vamos cocinando y vamos fregando. Vamos usando traste y vamos fregando. ¿Saben por qué? Porque después se les va a hacer un caos cuando tengan todo ese desastre de comida, de todas las joyas y todos estos trastes que están usando. Siempre digo que si toman notas y lo hacen de esta manera, que mientras cocinen, si ya usaron aquellos cucharones o usaron aquellos platos ya mientras cocinan o mientras hacen desayuno, por favor, es demasiado de necesario que vayan fregando. Así van a evitar fregar tremendo traste. Música 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 Les doy resumen, pero todos estos hacks y hábitos de limpieza y organización que yo les doy, esto es para todo el hogar, siempre se los he dicho. Simplemente es que imagínense, si yo me voy a ir por todos los lados, el video nunca va a terminar. Pero nuestra estufa siempre es necesario que esté limpia. ¿Por qué? Porque eso nos motiva a nosotros con una estufa limpia a hacer comidas ricas, a hacer desayunos ricos y también es un área donde siempre estamos usando todo el tiempo y es muy necesario que siempre se mantenga limpio. Lo mismo con los hornos. Los hornos, yo no soy mucho de usar mi horno, claro que no, pero si pongo una pizza o algo así, obviamente sí, obvio lo uso, pero es muy necesario porque ustedes saben que el horno es un caos, es como la nevera, si no estamos al pendiente o como el baño, siempre va a estar ensuciándose. Así es que el horno es algo, es una herramienta súper importante en nuestro hogar y en nuestra cocina, mantenerlo limpio siempre que ustedes vayan a decidir hacer, que si su pollito guisado, unas pechuguitas asadas, lo que ustedes deseen, pero siempre, siempre, siempre denle ese mantenimiento para que así al final no tengan que estar arzando doble trabajo. Personas que no tengan plumero, ustedes lo pueden hacer en su propio hogar. Yo simplemente cogí un portier, como pueden ver, cogí una gomita de pelo y cogí esta valletita que la compro en la tienda de 1.25. Amo esta batalla. Empecé con las palabras. Nosotros en Puerto Rico le llamamos como valleta. Esto es como para carros, es como para limpiar los carros. Y yo los utilizo para limpiar el polvo de cada área de mi hogar y son, vienen en verde, no sé si vienen en más colores, pero son súper ricos para absorber todo el polvo. Y estas áreas así como debajo de la, de la, de los muebles, que hay veces los vacuum cleaner no van, no llegan allá, pues simplemente cojan un portier, cojan una valletita de esa o cualquier toallita, cualquier cosita que ustedes tengan, se lo ponen con una gomita y ustedes van a ver la diferencia. Entonces, aquí también les voy a mostrar que les he dicho que la disciplina de la organización es demasiado necesaria e importante para así nosotros tener más espacio y tener lo que sí necesitamos tener allí. Por ejemplo, miren este desastre. Ahí se supone que yo tenía un área de poner las toallas de cambiar mi baño o cuando viene la visita o algo así, pero en realidad con ese desastre ni siquiera la gaveta cerraba. Esta parte de abajo donde tengo todo lo que ven allí, hay más cajas que nada. Como vuelvo y les repito, limpiar un hogar no es fácil, pero tampoco es difícil. La organización, disciplina es simplemente lo que necesitamos para nosotros poder mantener un hogar completo con hogar. Así que como pueden ver, miren todas estas cajas que yo tengo, de todas mis cremas de cáliz, cremas vacías y esto sucede en muchos sitios. Donde he ido, o sea, miren, ahí por ejemplo mi crema del pelo, que tengo yo que tener eso allí vacío. Eso lo que va a ocupar es muchísimo más espacio. Pero como siempre les digo, tenemos miles de ideas para nosotros ir a la tienda de dólar y comprar estas canastitas, miren qué lindas, para organizar. En blanca vienen creo que 3 por 1.25. Muchas, muchas, muchas de estas canastas que ven allí en Cahua, yo las compro simplemente y nada menos que en la tienda de segunda. Ahora yo les voy a dar una idea que es lo que siempre he dicho y esto va para todas las áreas, para el closer de su cuarto, para su cocina, para sus gabinetes, para todas las áreas de su hogar. Cuando ustedes vayan a hacer una organización y vayan a hacer una limpieza, después que ustedes vayan a depurar, siempre tengan una caja para que pongan todo adentro. Como vieron al principio, les he dicho también, trabajar paso a paso, poco a poco. No se vuelvan locas por todos los lados porque si no, no van a llegar a ningún lado. Así que simplemente después que saquen absolutamente todo, como pueden ver allí, todo. Esto es en general. Estas son cosas que ustedes no necesiten, todo lo van a meter allá adentro del primer shell, que fue el primero que empezamos a sacar todas las cosas. Y ya después ustedes se sientan tranquilas, se relajan tranquilamente y van cogiendo lo que exactamente ustedes necesitan tener allí. Yo no las puedo ayudar demasiado porque todas tenemos estilo de vida de cosas que compramos diferentes, cosas que usamos diferentes. Yo no soy de mucho maquillaje, yo no soy de muchas cosas, yo tengo más o menos, ni más ni menos, como siempre les he dicho, pero de esta manera ya ahí se me hizo mucho más fácil ya que cogí lo que no necesitaba. Simplemente puse el hogar a cada cosa que yo uso y que en verdad es funcional para mí. Y en todas estas áreas van a hacer exactamente lo mismo, van a ir paso a paso, poco a poco. Todas estas cosas que ven ahí como cremas, tenía dos cremas del pelo, un shampoo vacío para que es demasiado importante que ustedes tienen que darle disciplina y siempre tienen que ir a investigar. Es lo mismo con la nevera, siempre les he dicho en todos los lados del hogar, el closet de toallas también, si tienen toallas que no necesitan tener allí o tienen sábanas que no necesitan tener allí, es demasiado importante que tenemos que depurar. Díganle a Dios, no importa, no le tengan sentimiento a las cosas porque cuando uno le tiene demasiado sentimiento a las cosas, ahí es que paramos. Después estamos siempre estresadas. Lo mismo también cuando vamos a comprar por mayor, que compramos nuestras servilletas o nuestro papel de toile y simplemente los dejamos allí tirados. Lamentablemente yo no puedo vivir así. Esto a mí no me da paz mental, absolutamente no. Así que cuando ustedes lleguen de su supermercado, incluyendo esto en general, todo el hogar, siempre, siempre, siempre aseguren que si van a ir a hacer compra, limpien su nevera bien limpiecita, miren a ver exactamente qué es lo que necesitan en esa nevera y así sucesivamente. Así que yo espero que estos consejitos me las motiven y que todas compartan todos estos videos, que todas me sigan por Instagram. Ya la página web de Simple By MC está lista, todo está a un 10%, así que las espero por allí. Muchísimas gracias a cada una de ustedes y si este tipo de videítos así a ustedes les gusta, simplemente comenten. Así que yo las quiero muchísimo. Muchos besotes. Chao. Chao. Chao.